A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Soy feliz y no soy despreciado Tengo padres que lloran por mí Hace noche soñé que me amabas Como se daba una vez en la vida Es perfecto, era mentira Ni siquiera te acuerdas de mí El flor que en pequeñas naciste Y naciste para padecer Yo primero conocí a mis padres Y después a una ingrata mujer Y después a una ingrata mujer Y después a una ingrata mujer Aunque yo me vaya dejan No te quiero ver llorar Yo no tardaré porque Aunque tú me vayas dejo No te dejo de querer Tu recato a ti perfecta Llevo aquí en mi corazón Tu recato a ti perfecta Llevo aquí en mi corazón Y hago un día que escribe Para que sepas de mí Aunque tú me vayas dejo Sentirás de ser a ti Y hago un día que escribe Para que sepas de mí Aunque tú me vayas dejo Sentirás de ser a ti Habla de mi gente de Pachichil ¿Dónde está mi gente de Pachichil? ¡Regálenme una huella a la gente de Pachichil! ¡Oye! Para todos ustedes, amigos y a los amigos, allá no se están subidos ¡A la noche! 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 Hay oyentes y se acuerdan de sus padres y soñadas ¡Ay, cuál es el Espíritu! ¡Varamos a llorar! ¡Varamos a llorar! ¡Qué lejos te van quedando! ¡Univisiones! ¡De mí se están alejando! ¡Los pobres de mis hermanos! ¡De mí se están acordando! ¡Ay, cuál es el Espíritu! ¡Varamos a llorar! 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 Un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Pero juro que no volveré Aunque me haga pedazo la vida Si una vez por locura te abré Cuida de mi alma